de la mano de nuestro experto jonathan sacina delante caballero señores señorita manuel hasta por ahí los señores como están bienvenidos a la información deportiva y arrancamos bien porque comenzó la pretemporada de muchos equipos ya llevan bastante tiempo citó algunos hinchas están desilusionados sobre todo los del deportivo cali porque no viene muy bien a su equipo también variantes y utilizó eso se me hace un buen ensayo para eso no puede estar esperando no pero está bien que le aprueba para la gente que pasa porque no torneos sport ya tenemos campeón se trata de independientes santa fe que venció tres goles por uno a la mechita la américa de cali que ramírez el jugador que trajeron que bien ramírez gustó mucho en el américa de cali y esto es pensando ya lo que se viene la liga que es donde hay muchos seguidores que dicen bueno el torneo sirvió para para que ver los jugadores nuevos como para que se acoplaran el sistema de juego y eso pero lo que viene es lo que importa ok si esto para muchos pero en un título la primera edición y santa fe como fue el primer campeón de nuestra liga tanto la femenina como masculina ahora se consigue el título de la año pero si valga la pena decir que una tristeza pues los desmanes que se vivieron en tribunas y también a las afueras de en los alrededores del campi este hombre eso sí siempre siempre nos falta el dos y tres que nos dañan la fiestita pero bueno tenemos que solucionar anotaciones de juan david valencia morelo y plata por el equipo cardenal mientras que por el equipo americano por el escarlata miguel ángel borja el de siempre no sé qué hace si se llegue a ir miguel ángel borja esperemos que no porque todavía continúa abierto el libre de paz el libro después de las transferencias esperemos que no se que no se vaya miguel ángel borja que es como el hombre que siempre salva la papeleta junior de barranquilla vencidos goles por una al independiente medellín campeón del torneo bolívar si avanza es de un torneo que organizaron entre jaguares real cartagena independiente medellín y el junior carmen de bolívar cartagena se jugó también por eso hubiera entonces el junior campeón importante junior que es la apuesta exactamente por la forma en la que se armó y lo que invirtió señor bueno aquí jonathan alves en delantero es uno de los mejores pagos de este país hoy por hoy tanto que trajeron ese jugador muy bien pago ese jugador realmente no era para para el mercado latinoamericano eso iba para europa ya que muy buena contratación de parte de juniors juniors tiene que disputar ahora contra olimpia el jueves arranca la copa libertadores para el equipo barranquillero este jueves al igual que santa fe contra el deportivo táchira los dos en condición de visitante este jueves santa fe sobre las 5 15 de la tarde del junior en horas de la noche a las 7 30 de la noche el equipo barranquillero hacerle fuerza a nuestros equipos hombres es colombia la que está representando que tenga cuidado los de santa fe con el táchira porque eso da mucho tache millonarios hoy presenta su nueva piel su nueva indumentaria la camiseta del equipo embajador hoy será oficializada sobre las 6 de la tarde se conocerá cuál va a ser la indumentaria el uniforme es amarilla oficialmente no 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 son mentiras son mentiras sigue siendo muy azul como le gustan los hinchas bucaramanga hablemos de un amarillo el de mi tierra michael rangel regresa el jugador santandereano que estuvo por el junior nacional envigado alianza petrolera santa fe en el mejor equipo pues en el que tuvo un mejor rendimiento fue en el equipo barranca bermeja alianza petrolera estuvo en turquía recientemente el pase del junior el junior dio la valpara que esté en el bucaramanga nuevo refuerzo del bucaros michael rangel michael rangel se esperaba que es que pronto le fuera un poquito mejor en europa pero ese que no se adaptó a que llegue juiciosito esperamos que llegue juiciosito es que esa mentalidad es que la púbal ya que no van a pegar con la púbal ya por andar hablando de hablando de púbal ya volvió volvió edwin cardona para el combo no muy bien el balance de los colombianos a nivel internacional porque regresaron los tres de boca juniors le hicieron el triunfo 2 por 0 sobre el colón goles colombianos muriel apareció en el bolazo lo vi de luis fernando muriel 1 por 1 en sevilla frente al getafe la sandoria ganó con anotación de dubán zapata 1 por 0 sobre la roma y santiarias que se está estrenando como papá también muy consiguió marcar gol este año 2 por 0 sobre el 20 el ps 20 carlos baja no me lo deje por fuera es un golazo con el millarreal si tengo el de carlitos vaca y asistencia también tuvo el colombiano carlos vaca en méxico el monterrey le ganó 2 por 1 a chivas anotación de avilés hurtado y lo que ya referenciamos de los tres colombianos estamos atentos los tres colombianos de boca juniors estamos atentos es a juan guillermo cuadrado porque por ahí tiene algún problema hoy está en alemania realizando los exámenes para ver si se opera o no se opera que no se opera ya y con el problema no va al mundial lo que pasa es que si se trata de una pualgia la recomendación es no operarse que una pualgia la recomendación es tratarla con fisioterapia y demás lo recomendable es no operarse porque se ha visto que cuando se operan posteriormente vienen mayores problemas vienen problemas entonces esa la recomendación y tenis la gran noticia que tuvimos primera vez subcampeones de un gran slam en dobles masculino roger y robert fará y juan se hacían cabal entonces la gran apuesta de los colombianos hombre la gente a veces lo pasa lo que ocurre con el ciclismo que es nos acostumbramos a ganar y ya si logra un subcampeonato es que ya no sirve que es que nairo quintana está muy mal hombre gran logro que el tenis no hemos conseguido nunca nada no y que hay gente que tiene una carrera de 20 25 años y jamás gana esto ya ha ganado más de 10 o 11 campeonatos y llegaron a esto hay gente que ni siquiera llega a entrar al top 100 del atp entonces por favor y hay que ver también lo eso sino todo lo demás y también el top 5 este año en dobles de hoy salió están segundos segundos en el mundo y decir que está más casi nada segundo y lo otro es que tenemos que analizar que el apoyo en el tenis como en otras disciplinas de los papás de ellos pero ya hablamos de tenis cambio de bola no y roja hablemos del que si roger roger o ganando roger ferrer a 20 grandes grandes 30 y 36 años tiene en suizo y fue se consiguió sucesos en australia y está pues sobrepasando la marca que todo el mundo porque ya muchos lo daban que no que ya está viejo que ya no va a ganar pero ya ahí está rafa nadal se quedó con 16 grandes hasta el momento es el roger es como la amenaza que tiene rafa nadal sobre roger ferrer sin duda alguna es para deleitarse al mejor jugador de la historia del tenis si sigue sosteniendo ese estado físico puede jugar hasta los 40 pero micro pero muchas veces ocurre lo que también pasa en el fútbol que cuál es mejor messi o cristiano yo pienso que estos jugadores tanto en el tenis como en otras disciplinas hombre hay que disfrutarlos porque esos pocas veces lo vuelve a ver uno entonces hasta aquí la información deportiva que como siguió después de lo de la caída de la moto que la cirugía de la cabeza niña si tiene una raya en la cabeza hecha con maquinita a la hora de peluquearse no lo oír no déjalo y si tiene el pelo negro azul oscuro liso a sabachas y tú no estás haciendo un comercial de pero no no pero igual hay muchas mujeres que les gusta resocializar que muestre las uñas a ver si es mentira que las muestre no tenemos allá la futbolista teníamos que había que comentar algo que estábamos viendo ay hombre le están dando muy duro se me hace a mí que no merece escuché que él le preguntaba al periodista me sé que llegué a decir no yo soy perfil zurdo pensé que iba a salir por ese lado ajá cuando ya dijo lo de las redes sociales pero hay muchos por ejemplo el bolillo llegó y dijo retroceder para atrás hay unos que salen con la cabeza caliente que no saben ni qué respondieron hay una del chihuiru por ahí suma ganamos tres y perdemos y dio la cuenta y mejor dicho no terminó en nada por ejemplo necesitamos ocho puntos ganamos dos y venimos empatamos el jefe que le dice a la muchacha en la empresa le dice le voy a dar un millón de pesos para que se más canta un millón de pesos un millón de pesos y como no entonces por la noche le cuenta ella al novio ay no mira lejos como te parece que para que me hará hacer la vuelta y el maná y vamos a perder a platica mi amor hoy qué te pasa esta fea no espererá espererá todo tiene su forma todo tiene su forma eso es muy sencillo mañana vaya y dígale que listo que usted le acepta el millón de pesos que por favor se los tire al piso sí que lo tire hacia el piso y que en lo que usted se demore en agacharse a recogerlo ese es el tiempo que él tiene para y ahí usted o yo vele pues y agachar rápido y se jodió ay sí amor qué buena idea al otro día la llama ella al novio amor qué bebé cómo te fue bien acá me tiene me está dando pero cómo así usted no se agachó rápido sí pero me los tiró el monado de 50 estás en la calle 96.9